bueno entonces después de bajar ahí los duraznos pues aquí ya los compañeros ya lo pelaron para empezar a hacer ahí la la como se llama mermelada la jalea real bueno entonces aquí se va a ver si las primas le saben o no le saben yo para qué di que lo sé yo no lo sé no yo nunca he hecho esto no pero aquí vamos a aprender o echar a perder perder de que se va a hacer se va a hacer sí porque echando a perder se aprende bueno lo bueno que nosotros aquí no vamos a enseñar va cómo hacer sino que vamos a hacerlo nosotros y a ver qué tal lo que vamos a hacer es que vamos a compartir aquí ya lo pelamos todo saluditos ahí a nuestra amiga española no sé si nos español y nuestra amiga que está en españa por el fuelle que nos regaló sirve bastante ay yo también ahí quiero mandar un saludo a a unos amigos que ahí me los he topado pero no no se me queda su nombre hay uno es de estancia de san martín que hace como seis meses dice que vino de eeuu y siempre mira allá miraban nuestros vídeos igual que sus otros compañeros y cuando vino aquí igual sigue viendo este ahí saluditos al amigo que es que estancia san martín y hay otro que no me fue confiado también primas pero ustedes son muy creídas cuando andan por ahí por la calle así me dijo un muchacho un día así les estaba saludando y ustedes ni lo pelaron es que son muy creídas así hay otro hay otro muchacha también que es de por aquí no sé de dónde se me olvidó preguntar con no sé si es de por allá de chijo como es de la estancia pero la otra vez nos pidió una foto y nos tomamos la foto y él dijo que si siempre mira nuestros vídeos y ahí saluditos desde hace tiempo pero no me ha dado tiempo de saludos bueno bueno todavía hicieron aquí el primer paso ya lo echaron en el fuego nosotros aquí le vamos a colocar de una vez el azúcar a ver qué tal y una vez de su canela va y después que como lo vamos a comer es el pan en pan si fue entonces como una jalea que van a hacer ahí pues ahí está el teo también vestido de verde parece que tú vas de ejército a usted no puse mi pantalón y ya en la noche sólo esa playera jalea me lo puse ahí y no pensé que ibas a combinar que cambié en combinado combinado con la pared también hoy sí pues cali no tenés un pantalón azul está camuflajeado y también tengo una una player gris no sé con cuál querés que me presenta el marvis está uniformado yo estoy uniformado más o menos bueno cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí primo tal vez una media hora tal vez una media hora y ahí se va bien chico ahí vamos a estar bien con suficiente fuego para que se cose si no digamos ahí el chiste es que se deshace bien barajado por gelatina y aquí no le sacamos la pepita a ver qué tal si sale amargo para la próxima no creo que está amargo la pepita no es que sale amargo digamos que cuando se le hace así es el mispero mispero si tiene pepita ahí si sale amargo se hace jalea de mispero también no se hace conserva ahora este sí no hay un montón de términos muchachos a mí me gusta echar ese con la pepita porque después lo echo que no se estaba junto al asunto porque conserva desmermelada no sé qué no sabemos qué es pero la cosa es que la cosa es que está rico para ir para tecpan creo el camino para allá es donde hay muchas conserva o mermelada los puestos pero lleno de botes de botones lo que decía el marvin a cada vez que él quería comprar o sea le da ganas de probar uno lo que yo sé que por allá en camino de tecpanu ya hay muchos restaurantes bastante y son más o menos las revelaciones son de los buenos a mi punto de vista al menos ahí donde fuimos una vez donde nos invitó a nuestro amigo ángel en el rincón suizo estuvo y esas bebidas no los había probado la primera vez que probaste esa bebida primera y última qué sabor era ahí lo mezclan yo no recuerdo que tenía limón con ay no sé un montón de cosas pero sí está bien rico con un álvaro es maracuyo y sí hay unos que se llaman michelada también no, no, ahí tengo a mí lo que más me encanta mucho de la bebida es una horchata casi siempre en esos restaurantes lo hacen delicioso la horchata por cierto ayer me eché una buena horchata por allá en un restaurante pero el que tomaste ahí también es horchata el que tomaste es ese más ahí sí pero ahí tienes diferentes cosas con manía algo así no sé qué más le coloco a mí el que me gusta es el de fresa con chía el fresco chía dice por ahí está rico pues ahí en el restaurante Chichoy por ahí pasábamos ayer a comer algo porque como dicen un trabajo para comer entonces pasamos el hambre es canejo nada más el que lo aguanta bueno entonces aquí vamos a esperar a que que se cose ahí nuestra mermelada y hay que conseguir ahí unos panes muchachos ya no hay o si hay que oír vos ya no hay va y en la tierra no hay también francés nada nada francés ni dulce no pueden cocinar los panes pero no hay luz con los panes no a los lados siguen esas máquinas así con luz los panes si que hoy en la mañana va a haber yo pan en las tiendas no hay normalmente no no, no, no allá arriba el mario ¿dónde? por ahí por nosotros por allá si hay en una tienda si piden bastante y estos días así como hoy si hay todavía bueno entonces lo vamos a mostrar en un momento cuando esto ya está ahí en mucha mermelada muy calidad bueno entonces después de mucho tiempo ya casi tenemos lista aquí la mermelada ya casi pasaron como dos horas una hora una hora una hora pasó una hora y media más que todo no la encontrará por eso es que me ha venido ¿verdad? pero ahí la van a sacar porque si no ahí no se van a friñar es un día atípico hay que sacarlo lo que pasa es por el mismo problema que no hay energía por eso es que no han hecho panes también ¿no? ¿no? ahorita ahorita fue de esos días para saben ustedes después de la semana santa viernes sábado sábado no, en ningún lado conseguís pan porque todo acaban comiendo si te sobró tenés tu pan y es que aquí casi nunca hay pan aquí abajo en cambio ahí arriba sí sí lo que pasa es que como aquí casi nadie tiene panadería propio debemos poner uno pero aquí hay un montón de tiendas afuera hay bastante pan sí sí pero no en todas las tiendas venden pan no, ¿verdad? pero fuera así así ¿y dónde no venden? ahí arriba aquí abajo y en medio a la derecha a la izquierda ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? no me imagino porque hay bastantes tiendas y si compran entonces el pan se hace queso el pan se hace queso casi siempre querés pan digamos que el lunes así no no hay ninguna no hay mira la avispa como es dulce por eso es que se está metiendo ahí vamos con la avispa ay está caliente se va a quedar bueno que la avispa no es mosca está bueno la avispa primero la comió mermelada bueno entonces seguimos esperando a Marvin como les decíamos si viene y trae pan pues les grabamos ahí otro video ahora si no pues ya será en otra oportunidad porque no no podemos comer el solo así la mermelada necesitamos panito alé tiene que ser alé tiene que ser sí este está buen mucho para que para que nos vayamos a pasear empiezamos si este es o sea hacemos unos panes así con este calidad de dibujo no es que todo para la próxima serie sí porque bueno entonces vamos a dejar por acá este video y si grabamos otro es porque viene Marvin y trae pan si no pues nos vemos ahí hasta la próxima no 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 no